complaciendo a los que me pidieron esta receta de chicharrones de carne de cerdo aquí les traigo este manjar de los dioses que créanme es una verdadera delicia así que mi gente ya sin mucho más que decir por acá vamos ya a ponerle nuestro mejor sazón a esta receta les voy a comenzar mostrando el tipo de carne que estoy utilizando y esto pues es carne de cerdo obviamente pero la parte es el que la encuentro acá con el nombre de shoulder o la parte del hombro se podría decir pueden observar que trae su poquito grasa pero no tanto ya que estos son chicharrones de carne y con poca grasa entonces aquí lo vamos a empezar a cortar utilicen un cuchillo que tenga suficiente filo para empezar a cortar esta carne estoy haciendo kilo y medio de esta carne y la corto así en pedacitos pequeños haciéndole sus pequeños unos pequeños cortes también para que se nos cocine muy bien esta carne de cerdo entonces vean así más o menos los pedacitos y les hago esos cortecitos lo siguiente que voy a hacer es que lo voy a agregar vinagre blanco para poder lavar esta carne la voy a enjuagar muy bien lo voy a dejar reposar por unos 35 minutos con el vinagre para luego enjuagarla con suficiente agua yo utilizo vinagre pero si ustedes tienen el limón o naranja agria pueden utilizar yo acá pues porque los limones son demasiado caros así que me sale mejor hacerlo con el vinagre blanco una vez que lavamos la carne la vamos a ir colocando donde la pensamos freír yo voy a utilizar esta fridera que tenga un poquito de profundidad porque luego vamos a tener que utilizar agua para cocinarla voy a colocar los pedacitos de carne así y luego voy a agregarle unos siete dientes de ajo el ajo le da un sabor muy rico a esta carne a mí me gusta utilizarlo bastante principalmente si estoy cocinando carne de cerdo entonces yo estoy agregando siete dientes de ajos así machacados se los vamos a poner por aquí y también le voy a agregar unas dos hojitas de laurel lo cual pueden ser opcional las hojitas de laurel si no tienen pues ni modo no se las agreguen pero yo se las agrego porque aquí tenía entonces este es un plástico digamos le agregamos sal con la sal seamos un poquito generosos agreguemos yo le estoy agregando unas dos cucharaditas de estas pequeñas de sal y agua el agua hasta que la carne se cubra vean ahí que queda la carne cubierta de agua y la llevamos a la estufa el capo se agregue otro poquito porque me pareció que le hacía falta entonces acá sencillamente vamos a dejar cocinar esta carne una vez que la carne comienza a hervir vamos a estar pendientes de estarle dando vuelta vamos a dar vuelta así y lo estamos cocinando a fuego medio esta carne entonces ya cuando veamos que la carne bueno y también hay que tapar la verdad pero cuando veamos que la carne ya va como el agua como que se va consumiendo entonces en ese momento ya no la vuelvan a tapar déjenla así hasta que la carne por sí sola ha consumido toda el agua y vean esa grasita que ven ahí simplemente es la grasa de la misma carne o sea no necesitamos agregarle nada más nada de aceite sino que con el misma con la misma grasa que la carne hecho con esa vamos a empezar a freírlos y vean acá vamos a esperar que se doren todo de un solo lado para empezarles a dar vuelta y una vez estos chicharrones de carne ya estén bien doraditos que ustedes los vean del color que ustedes los quieren estos chicharrones ya están más que listos y como pudieron ver algo muy sencillo de hacer pero créanme que esto es un manjar de los dioses y aquí tenemos nuestros chicharrones yo los saco y los pongo en un papel así papel absorbente papel toalla para que absorban pues el exceso de grasa y así es como se ve esta delicia de chicharrones y a mí en lo personal me encanta disfrutar de estos chicharrones con tortillas frescas así recién hechas nos vamos a servir estos deliciosos chicharrones de carne de cerdo que en verdad tienen que probarlos porque esto es una delicia y el limoncito por supuesto no puede faltar a mí me encantan así agregarles su poquito de limón cuando es así carne de cerdo esto le da el toquecito perfecto a nuestros chicharrones y miren esto es una delicia ustedes nunca han hecho estos chicharrones tienen que probarlos tienen que probarlos así porque quedan súper súper deliciosos así que a disfrutar de este manjar y esto está riquísimo riquísimo así que mi gente yo espero que les haya gustado esta recetita y si fue así no olviden dejar su dedito arriba también suscríbanse al canal ahí en el botoncito rojo que dice suscribirse para que no se pierdan los próximos vídeos y activen siempre la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo una receta yo por hoy me despido nos veremos la próxima vez con una nueva receta así que hasta la próxima bye bye